Hola, soy Juan Ignacio Aranda, interpreto al padre Galavís en la película Obediencia Perfecta, dirigida por Luis Urquiza, basada en un hecho real que toca sensibilidades del pueblo mexicano. Es un hecho que ha quedado un poco en el silencio. La película retoma este hecho denigrante y terrible para que lo platiquemos, lo cuestionemos, lo reflexionemos. Gracias por ver el video.